Ya existen muchas escuelas privadas y públicas en Quintana Roo que ya retomaron las clases presenciales con todas las medidas de sanidad. Sin embargo, hay otras que no cumplen con esas medidas. Por eso la COFEPRIS está multando a los planteles educativos que no cumplen con las mínimas restricciones. La multa que les imponen a las escuelas puede variar desde los $16,000 hasta los $160,000. La COFEPRIS ya clausuró cuatro planteles por no cumplir con las medidas anti-COVID, de las cuales dos son de Cancún, una de Playa del Carmen y la otra de Chetumal. Con esa misma mano dura que tratan a las escuelas deberían tratar a las discotecas, bares, centros comerciales y restaurantes que siempre están llenos de personas. Y ahí los niños y adolescentes sí pueden asistir como si nada. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!